Este año el lema es, ojo con la diabetes, ve por tu salud, ya que la ceguera representa una de las complicaciones irreversibles que esta enfermedad ocasiona. Alrededor de 11.4 millones de adultos viven con diabetes en México, y de no tomar las medidas de prevención necesarias, la cifra aumentará al doble en 2040. Entre estos pacientes, solo 25% ha logrado controlar la enfermedad. Para prevenir las complicaciones, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán cuenta con el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes. Lo que se intenta es cambiar la atención de la diabetes, involucrando todas las áreas que requiere el paciente para tener un mejor control y evitar las complicaciones de la enfermedad. El modelo está diseñado para que en tres meses el paciente cambie su estilo de vida y aprenda los cuidados necesarios, todo de manera integral. A la fecha ha atendido a más de 1500 hombres y mujeres con esta enfermedad, con resultados satisfactorios. En un solo día el paciente se ha visto por el médico, el nutriólogo, el educador en diabetes, el oftalmólogo, el odontólogo, el especialista en actividad física y ejercicio, el psicólogo, el psiquiatra y un área específica para el cuidado de pies. Este tratamiento no tiene costo. Por ejemplo, la persona interesada debe tener un diagnóstico de diabetes mellitus con cinco años de progresión, que no fume y tenga entre 18 y 70 años. De 18 a 70 años de edad, que tengan menos de cinco años de diagnóstico, porque es la población en la que ahorita estamos dirigiendo los esfuerzos para prevenir las complicaciones. Son pacientes que vengan acompañados con un familiar, para que el familiar también sea evaluado. El familiar del paciente también entra a todas las intervenciones para que reciban todo, todo, también la instrucción del cuidado. Para mayor información puede llamar al número telefónico 55 73 7378 o bien en el sitio web www.innsz.mx. Para México al Día, Jacqueline López Arate.